Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella. La vamos a convertir en un precioso objeto de decoración. Lo primero que voy a hacer es pintar la botella con pintura a la tiza en color azul marino. Como ya sabréis, porque os lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, la pintura a la tiza no necesita imprimación previa. No tenemos que poner previamente una capa de gesso ni ninguna imprimación. Podemos aplicarla directamente sobre el cristal. Pero si vais a utilizar pintura acrílica, necesitaréis aplicar primeramente una capa de gesso o imprimación. Voy a aplicar esta pintura a la tiza con una esponja a pequeños toquecitos para crear un poco de textura sobre el cristal. Que, por cierto, aunque no lo parezca, esta botella es de cristal. Tiene un color así metalizado, pero es de cristal. Ya se ha secado la capa de tintura y ahora vamos a aplicar una capa de craquelador de un solo componente. Este craquelador es como una especie de barniz, el cual aplicaremos y dejaremos secar unas dos o tres horas. El máximo tiempo posible. Si queréis dejarlo de un día para otro, mucho mejor. Tiene que estar completamente seco. Bueno, yo lo he dejado secar de un día para el otro porque tenía otras cosas que hacer. Así que ahora, una vez seco el craquelador, aplicaremos una capa de pintura. Pintura acrílica blanca. Es muy importante, cuando vayamos a hacer un craquelador, que no apretemos el pincel. Que lo pongamos bien cargado de pintura. Y que nos lo pasemos varias veces por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. Con estas sencillas instrucciones tendremos un craquelado perfecto. Como veis en la imagen, voy pintando y conforme voy pintando se va craquelando. Solo he pintado la parte, digamos, de abajo de la botella. Del cuello hacia arriba no he puesto craquelador. Con lo cual, esa parte no se va a craquelar. Para decorar este trabajo, voy a utilizar una lámina de papel de arroz. Con un pincel con depósito de agua, voy a ir recortando la lámina y rompiéndola por las zonas que me interesa. Ya que no quiero que el corte sea uniforme. Ya se ha secado la pintura blanca y como veis ha craquelado. Ahora vamos a colocar el papel de arroz para decorar la botella con decoupage. Como el papel de arroz es muy grueso y no lo atraviesa el pegamento, tendremos que aplicar una capa de pegamento en la superficie de la botella. Para que este papel de arroz se quede pegado. También deciros que el papel de arroz normal suele ser bastante grueso y absorbe pegamento. Así que tenemos que ser generosos. Mojar bastante el pincel. Una vez que lo hayamos pegado en el sitio que va a quedar, aplicaremos otra capa de pegamento por encima del papel. De la misma forma que os he explicado, voy a continuar decorando la botella con los trozos de papel de arroz. Por supuesto, podéis utilizar servilletas para este trabajo, sin ningún problema. Aprovecho para recordarte que si aún no me sigues por Instagram, puedes encontrarme como El Rincón de Ángela Once. Así que sígueme y etiquétame en tus trabajos para que pueda verlos, ya que me encanta ver las maravillas que hacéis. Ya se ha secado el decoupage. Y ahora voy a decorar la parte de arriba de la botella. Lo voy a hacer con pintura acrílica de color morado, color lavanda. He elegido este color porque es el color predominante en la lámina que he utilizado para decorar la botella. Así que tú puedes utilizar el color que predomine en la lámina o la servilleta que estés utilizando. Voy a aplicar dos capas de pintura para que me quede bien cubierto. Ya se ha secado, como veis. Y ahora vamos a aplicar esta pátina en color dorado. Como veis, se aplica muy fácilmente con el dedo. Es como una especie de crema y se aplica muy fácilmente. La voy a dar en la zona donde he puesto el color malva, el color lila. ¿Veis? Queda súper bonita. Y bueno, si no tenéis esta pintura, podéis hacer la técnica del pincel seco y pintura acrílica dorada. Voy a dar también un toque de dorado en el cuerpo de la botella. En la zona donde está el blanco. Y como no, para terminar de sellar nuestro trabajo, aplicaremos una capa de barniz. En este caso voy a utilizar el barniz mate. El barniz mate no proporciona ningún brillo, pero sí una capa de protección. Y una vez seco el barniz, le he añadido una borrita de cola de ratón en el cuello de la botella. Y ya tengo mi trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.